Hay una reflexión suya, Luis Guillermo, que es importante identificar, que es que es la razón ontológica de un sistema penitenciario. Una persona que ha cometido falta, entra en ese sistema, ese sistema ayuda a transformarlo para luego regresarlo a la sociedad como persona de bien. Esa es la razón de ser. Si eso no funciona así, no tiene sentido, está pervertido. De tal manera que el esfuerzo que se está haciendo para que funcione así, y en efecto, en más del 50% del sistema penitenciario, ya es así, un nuevo régimen con estas características, disciplina plena, están uniformados, debidamente afeitados, cumpliendo una rigurosa agenda de deporte, estudio y sobre todo, por indicación del presidente que ha hecho mucho énfasis en esto, en trabajo productivo, los privados de libertad, estas son las femeninas que visten ese uniforme y ya he dicho, por ejemplo, en el INOF, nosotros estuvimos haciendo una inspección en el rodeo 2 y 3 la semana pasada, nosotros como comisión, donde fueron incluso hasta diputados de oposición y observaron el desarrollo de esta disciplina. En esa disciplina, la convicción de que solo con trabajo, esfuerzo, perseverancia, puede alcanzar las metas en su vida. Y ahí, digamos, unos resultados ya tangibles que son sumamente importantes y que ya parte del mundo, del mundo, está viendo lo que se está haciendo. Ahora, eso está muy bien, claro, pocas personas seguramente estarán en contra de esta idea, sin embargo, si la persona recibe un buen trato en la cárcel, disciplina, amor con disciplina, todo lo que tú quieras, pero tiene 2, 3 años o 4 años más de la cuenta que él había sacado en torno al castigo que debía recibir, entonces, bueno, yo no voy a seguirme poniéndote un uniforme de esta cosa. Sí, ese es un problema, el problema del retardo procesal. Y nosotros en la comisión hemos sido abanderados de esa preocupación, igual que otras personas e instituciones del país. Pero lo importante es que frente al problema, el jefe de Estado ha dado instrucciones precisas. Ahora, ¿cuál es nuestra percepción? Hay nudos críticos, ya podemos identificarlos. Pero antes, quiero decir que en el trabajo interinstitucional, todas las instituciones están bien intencionadas, todas las instituciones tienen compromiso de avanzar, de resolver cosas, pero desde nuestro punto de vista, estaban aisladas, cada una por su lado. Por un lado la defensa, por un lado la fiscalía, por un lado el ministerio de servicio penitenciario, por otro lado los órganos tribunalicios. Y la noticia es que por instrucciones del jefe de Estado, eso se está armando, articulando, se está cohesionando. Yo ya he ido a dos reuniones de trabajo, de trabajo, y ya previamente había dos o tres reuniones de análisis y propuestas, y estas reuniones de trabajo es toma de decisiones. Nudos críticos, por ejemplo. Eso que estoy diciendo, estaban aislados. No había una base de datos única que manejaran todos los operadores de justicia, cada quien tenía su base de datos. Tercero, la mala infraestructura en la que estaba el servicio penitenciario impedía desarrollar acciones concretas en materia judicial. Sobre eso se está trabajando. Cuarto, hay un problema que se tomó una decisión en sala plena para separar el alguasilazgo del manejo de los privados de libertad dentro del Palacio de Justicia. Entonces solo lo hacen los guardias nacionales. Y los guardias nacionales de repente vienen un traslado de 100 privados de libertad y vienen 20 guardias nacionales. Y esos 100 privados de libertad van a 30 tribunales distintos dentro del Palacio de Justicia. Entonces, tienen que quedarse unos en calabozo. Otros tienen que subir al privado de libertad, permanecer a las afueras del tribunal. En fin, es un número limitado de guardias nacionales y se estaba produciendo una cosa que se llama no traslado ficticio. Es decir, efectivamente se da el traslado, pero imagínense ustedes, se quedaban en los sótanos sin que pudieran subir a juicio. Estoy hablando de tres pisos más arriba del sótano del Palacio de Justicia a las salas de juicio. Son dobles traumas porque él va con la ilusión de que por lo menos le avance en su proceso. Terrible. Y eso venía ocurriendo. Y yo soy testigo de que se están tomando medidas precisas al respecto. Por ejemplo, la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia ordenó, planteó en todo caso, y ordenó a sus subalternos en el sistema tribunalicio, pero luego coordinó con las demás instituciones una agenda única, de manera tal que Fiscalía, Defensa Pública y Tribunales manejen la misma agenda de juicios para evitar contraponer en agendas y por tanto impedir la suspensión de juicios. Hay una gran suspensión de audiencias y con los pasos que se están dando, se está logrando una mayor eficiencia.